Estoy aquí hoy en el río aquí en Dahnstadt, en Alemania. Estoy disfrutando aquí del río aquí en este barco, es un barco privado como ven aquí. Estamos haciendo un grill aquí. Así que bueno, les pido por favor que se suscriban a mi canal de YouTube. Bueno, están mirando los videos siempre y chequenme los videos, pero también les olviden de suscribirse que es bastante importante para mi. Así que... ¡Suscríbete al canal! 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 y la campanita para que lleguen los mensajes así que muchas gracias